Bienvenidos al curso de Tableau Online, Tableau Server para la visión de datos dentro de una empresa. Yo soy José Antonio Gascon Pinedo, he estudiado ingeniería de telecomunicaciones con especialización en telemática y he trabajado durante seis años en el mundo del dato. He en este curso os voy a guiar a través de la herramienta de Tableau. Aquí os dejo mi LinkedIn para cualquier cosa, para que podáis contactar conmigo. Actualmente trabajo como Senior Data Engineer y eso sería un poquito mi presentación. En cuanto a los requisitos del curso, principalmente disponer de una licencia de Tableau en ordenador personal, Tableau Online o Tableau Server, ambas son de pago, también se puede utilizar una licencia de prueba de 15 días y además es deseable tener conocimientos de reporting. Más que nada porque también veremos en el curso análisis relacionado con gráficos, tablas, entonces es un requisito no indispensable, pero bueno, sería deseable. En cuanto al índice del curso, está separado en tres puntos. En primer lugar veremos una introducción a Tableau Online o Tableau Server. También veremos la administración de Tableau Online o Tableau Server, cómo se realiza dentro de esta herramienta y además, por último, veremos la creación web, es decir, cómo podemos editar cuadros de mandos, dashboards, todo lo que podemos hacer, suscripciones, alertas, todo tipo de digamos, de manejabilidades dentro de la herramienta y usabilidad dentro de esta. Y en cuanto a objetivos, lo que se tiene con este curso es que el alumno aprenda en primer lugar a usar, obviamente, la herramienta de Tableau Online o Tableau Server, además tenga los conocimientos para luego, una vez hecho este curso, pueda visualizar sus datos, editar sus datos, manejarse dentro de la herramienta y, bueno, sacar sus propias conclusiones dentro de los datos de la empresa que esté trabajando. Luego, en segundo lugar, obviamente, ver las funcionalidades de todas estas herramientas y cómo se puede trabajar con los datos de una empresa dentro de Tableau Online, la autenticación, si un usuario puede ver unos datos o no, es decir, digamos que también, aparte de ser una herramienta de visibilización de datos, podemos añadir el tema de la seguridad de los datos, que hoy en día es muy importante. Y, por último, veremos la administración en Tableau Online, Tableau Server, es decir, ese es un objetivo, ¿por qué? Porque al final se pretende que el usuario final, el alumno, sepa administrar los refrescos de datos, sepa también las suscripciones, las alertas de negocio, sepa suministrar a los usuarios de esta herramienta todo este tipo de funcionalidades. Hasta aquí este vídeo sobre Tableau Online, Tableau Server. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.